¡Suscríbete al canal! ¡Charlie! ¿Qué tal, macho? ¿Cómo ha ido el bolo con los Stone? ¡Cuéntame, cuéntame! ¡Ah! ¡Bien, bien! Bueno, aunque la verdad, al Jagger se le está yendo un poquito la cabeza. ¡Debe ser por tanta transfusión! ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nada, chico. ¿Cómo iba a saber yo que era su hija? Además, se me ofreció voluntaria. ¿Qué quieres? ¿Que le diga que no? Cuéntame, ¿qué puedo hacer por ti? Es por los crómetros, Dudu, tío. ¡Ay, los muchachos! A ver, ¿qué han hecho esta vez? Hay un puto problema con ellos, tío. No me extraña. Con esa mierda de nombre, cronómetro Dudu. ¿A quién cojones se le ocurre ponerse dos acentos? Ni que fueran franceses. Se están gastando la pasta en el tópico, chache. Sexo, drogas y rock and roll. Una ruina. Esta juventud quiere beberse la vida a sorbos. Y mira que se la tengo dicho. Calma, sencillez, humildad. Como yo, mariscal. Como yo. ¿Qué quieres que te diga? Han pedido un préstamo para pagarse la mansión donde viven. ¿Una hipoteca? Sí, carallo. ¿A cuánto? Del 2,84 fijo. Los tres primeros meses. Atento. Y el resto, Tela. Euribor más el 1%. Cágate. ¡Oh, Ted! El Euribor más el 1%. La madre que los parió. Charlie, tío. Tú eres una estrella. Más estrella que los músicos. Salva, no. Busca una salida como sea este túnel, que es una ruina. Me muero. Soy hombre muerto, tío. No te preocupes, mariscal. No te preocupes. Ese es mi tema. Chicas, drogas y rock and roll. Tranquilo, mariscal. Tranquilo. Yo me encargo. ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué quieres que haga, muchacho? ¿Qué quieres que haga? Solucionarlo. Solucionarlo.